Hoy sin tuit, igual me da muchísimo gusto compartir la tarea con mi compañera Julieta Camaño. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muy interesante, por cierto. Para mi gusto. Por lo menos el programa de bajada de línea del día de hoy, analizando, por supuesto, estos medios alternativos. Y quiero contarte que, bueno, la semana pasada, en la etapa de espectáculos del diario La Nación, salió justamente un análisis sobre el encendido de la televisión. Cayó durante 2010 casi un 1%. Y no solamente bajó el encendido, sino que también ya se han dejado de comprar suficientes diarios y revistas como para marcar un descenso significativo en los últimos tiempos. Según un informe de la Asociación Mundial de Diarios, los diarios argentinos fueron protagonistas de la caída de ventas más pronunciada de la historia en todo el mundo. Entre 1997 y 2001, el retroceso alcanzó el 35,8%. Y para 2010, la caída llegó al 50%. Por ejemplo, Clarín, en 1995, vendía 657.500 ejemplares. En 2010, 308.000. El diario Olé, en 1996, vendía 88.700 ejemplares, mientras que en 2010 bajó a 40.000. Por su parte, La Nación, en 1995, vendía 188.000 diarios. Y actualmente, vende 162.000. En la televisión pasa algo similar. La inversión publicitaria tuvo una caída del 40%. Y según La Nación, durante 2010, el encendido en la TV abierta bajó un 0,9%. Y es el más bajo en siete años. Lo que acabamos de ver, de alguna forma, es el fundamento del programa de hoy. Una decadencia de medios convencionales frente a los que están apareciendo. Enseguida vamos a estar hablando de esta revista. Primer periódico travesti latinoamericano. Y si no dan los tiempos, y si no será más adelante, con Garganta Poderosa, que es una revista realizada por chicos que están en las villas y que, sin embargo, tienen mucho para decir y quieren abrirse camino poco a poco. De esto hablamos con una verdadera especialista como nuestra colega, Claudia Acuña. Nosotros llamamos capitalismo mediático a un sistema de control social. Que encarnan hoy lo que antes llamábamos medios masivos de comunicación. A la brutal política de concentración de los años 90, donde parecía que todo se terminaba, el fin de la historia que proclamaba Fukuyama, empezó otra historia. Donde se gestó esa historia, donde se gestan todas las resistencias al poder autoritario. En la calle, en los bordes, en los zócalos. En donde puede crecer la vida a pesar de esos paradigmas de muerte, que es la concentración. Y entonces el cambio se produjo por el lugar más inesperado. En vez de cambiar los medios, cambiar los periodistas, cambiaron las audiencias. Y ahí se produce lo que nosotros vemos, una verdadera revolución mediática. En tanto, el capitalismo mediático lo que se transforma es un mecanismo que en lugar de vender la información que publica, vende la información que oculta. Hoy aprender, hacer comunicación es un arte. Que hay que inventarlo todo. Entonces es una fiesta para lo que hacemos comunicación. La realidad te ayuda a la tecnología, te ayuda, que no hay límites. ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal es que la señora del noble no dé cuentas sobre los chicos que se robó. Esto que estamos viendo está muerto. Esto que llamamos medios de comunicación masivo está muerto. Lo que tenemos que definir es cómo va a ser ese futuro. Y lo bueno es que nosotros podemos ser parte de esa definición. Recibimos, y con mucho gusto, a Marlén Guayar. Sí. Pronuncié bien el apellido, ¿no? Sí. No, de todas maneras es un invento que parece alemán, Guayar. Bueno, sin embargo, cuando llegaron los cátaros abuelos, se los anotaron mal acá. En realidad proviene de África. ¿Por qué esta primera revista travesti latinoamericana se llama El Teje? El Teje. El Teje es la palabra, digamos, más amplia y más todoterreno de El Carrilche. El Carrilche es un lenguaje intracomunitario de la comunidad travesti que nace muy paralelo al Lumpardo. Es un lenguaje que viene de la cárcel, de la calle, de la necesidad de que el otro no sepa lo que hablamos dos travestis en alguna situación. El policía, el cliente, el otro, ahora se diría Paqui, que no entienda que estamos hablando nosotras, que si yo estoy escultando mi identidad, si yo estoy diciendo que soy mayor o menor de edad, para poder zafar de la cana. Que el cliente no sepa que estamos hablando de que es un buen partido y que hay que sacarle más dinero, que no sepa si estamos hablando de que además se lo puede engatizar vendiéndole droga y sacarle más plata. Lo que fuera, que necesariamente solo tenemos que entender vos y yo en una comunicación más amplia. Después de tres años, Marlene, por experiencia recogida en este tiempo, ¿creen que hay un futuro para estos medios alternativos como el de ustedes? Yo apuesto que sí tengo total esperanza en eso. Si no, no pondría las fuerzas en generarlo. Me parece que sí, que está sucediendo, que hay pruebas que demuestran como garganta profunda, como el teje, como la vaca, Barcelona y demás. La vaca y Barcelona demuestran que ya está como medio instalándose. Me parece que lo que va a suceder más a futuro es que podamos conversar la vaca, garganta, las travesis y que, por ejemplo, algún pibe de garganta profunda salga en la tapa del teje diciendo aguanten las travas para que en la villa quienes los tienen como referente discutan sobre la violencia. Vamos a hablar también de los chicos de garganta poderosa. Estamos un poco corriendo contra los tiempos, pero esto es un tema que nos importa permanentemente. Es que los medios convencionales hemos dejado de lado muchísimos temas y entonces hay un grito interior que les está saliendo desde distintos lugares. Sí, sí, pero además significa la necesidad de ir en contra de la dirección en que nos estamos yendo de mambo. Explotamos en el mundo casi siendo una plaga, yo diría. Las urbes son muy grandes y nada de lo que sea masivo va a dar cuenta de lo que me pasa a mí en el barrio, en el Chaco, en Córdoba, en Tierra del Fuego. Cada día son más minorías sepultadas por lo que se supone que es el interés masivo, que además, ¿quién lo determina, verdad? Claro, a mí qué me importa lo que pasó en Corrientes y de Anfune, en Corrientes y cualquier calle de Buenos Aires, digo, en el interior. Y no por una cuestión de cosas, sino que tengo mis problemas locales y que necesito dar cuenta. Hay algún tipo de diálogo generalizado que por supuesto se tiene que dar desde algunos medios como más amplios. El problema que tenemos hasta ahora es que estos medios más amplios, los que nos han cooptado, han capitalizado, como dice Claudia, la cuestión de la información, nos están mintiendo muy mal y nos están insultando en la inteligencia. Está muy bien presentada la revista, está muy bien hecha. ¿Cómo la solventan? La solventamos con mucho esfuerzo. Mucho aporta el Centro Cultural Roja, la UBA, los docentes, el espacio. Semestralmente sale esta revista que la impresión en un principio estuvo apoyada por el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Ahora estamos cerrando para que ya con el acuerdo serio con el INADI de que ellos la terminen de apoyar. Que es el producto de un semestre de trabajo de los chicos y chicas que se están capacitando. Es el fruto de una capacitación. Quiero invitarte, Marlene, y por supuesto a todos los amigos que están viendo Bajada de Línea, a ver La Guerra por Otros Medios, que es una película realizada por Emilio Cartoy Díaz, una leyenda en nuestro ambiente periodístico, y Cristian Juré. Ellos han elegido un tema y lo han desarrollado con un extraordinario talento en una película que a nosotros nos encanta haber tenido la posibilidad ahora de compartirla con ustedes. Si nos pisan la bandera, nos están picando a nosotros. Están tirando, vamos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están listos? Quieren salir, están tirando. ¿Cuántas? No. Están tirando, están disparando balas, bueno, gases lacrimógenos y toda la gente. Están los carros, están corriendo por todo, por toda la represión. Sí, con eso me quedaron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? No. No, quiero con eso. ¡Mérgoles! ¡Mérgoles! Herbol. Los gobiernos que han pasado no reconocían a los pueblos indígenas. Este gobierno ahorita ya reconoce a los pueblos indígenas. ¿Qué di Andrade Valdés, Herbol Noticias? Herbol es educación radiofónica de Bolivia. Herbol tiene 42 años y en ese tiempo ha trabajado, ha soñado con el momento que estamos viviendo los bolivianos. Evo Morales está por encima del 60% de la inscripción de voto en boca de urna. ¡Están los líderes, hermanos y hermanos! Ouvimos en las aldeas de una escuela de cine. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. El Pand piel... El Pandema, mi amor, mi amor... El Pandema, mi amor. Un poco conmigo. El Pandema, mi amor. ¿Me apetece como ven? Desde eso la palabra es no solamente de los que tienen poderes y dinero para dominar los medios. Los pueblos originarios vamos a tener la posibilidad de contar con medios de comunicación. ¡Feliz tu voz! Es lo que llamamos otros medios alternativos para la comunicación. De alguna forma esa cámara dar la vuelta y ver otra realidad.